Nosotros somos dos jóvenes de Artieda, que es un pueblo que para quien no lo sepa estar se está en el Pepiño Aragonés, muy cerca de Navarra. Artieda es un pueblo pequeñito que ya en el año 59 sufrió las consecuencias políticas hidráulicas fascistas con el rodillo Francisco Franco. Se inauguró el actual Pantano IESA, que ya tuvo unas consecuencias a nivel económico, social y medioambiental de pastas para todo el territorio. El Pantano se hizo y en aquellos momentos luchar contra eso suponía algo muy grave. Ya desde luego en plena democracia, tanto las instituciones, el gobierno, etc. iniciaron con la idea de crecerlo. Llevamos más de 40 años. Nuestros padres y madres iniciaron una lucha sin cesar y sin rebrar hasta ahora, luchando contra este sistema. Que nosotros a nivel muy pequeño estamos sufriendo, podríamos decir, lo que están sufriendo en Chiapas o en otros tantos pueblos oprimidos, como sería Latinoamérica, Perú, que están haciendo macropresas, despoblando a muerte de gente y ahí sí que por menos de nada te pegan un tiro. No me quiero enrollar, simplemente decir que el año pasado, en el 2012, fue un año muy duro para todas nuestras. Nos vinieron a casa a estropiarnos hasta en cuatro ocasiones, a quitarnos las tierras, que para nosotros no se nos quitan un pedazo de nuestra alma. Es nuestra historia, es de lo que vivimos, lo que comemos, lo que hemos amantado y en estas cuatro ocasiones, a medio de su prepotencia, la configuración hidrográfica del Ebro, a robarnos a nuestras casas. Ahora, mi compañero va a leer un pequeño atroz, un manifiesto que preparamos para el 10 de noviembre. Y nada, sin más, os dejo con el bar. Buenas, Noi. Luchamos para que mañana sea un día mejor que hoy, que sea un día más libre de esporios y robos adornados de legalidad. Un día más respetuoso con las minorías que todas y todos somos alguna vez. Un día en que nuestra comarca y nuestro pueblo, Artieda, el pueblo donde queremos vivir, esté libre de amenazas. Un día en el cual, por una vez, llega hasta aquí una administración responsable para ayudarnos a progresar, sustituyendo a la de hoy que desde una actitud prepotente viene a imponernos sus desidios. Un día en que cada euro de nuestros impuestos sirva para cubrir las necesidades de los ciudadanos y no para tapar agujeros de los bancos o palmar las oferencias de agua de algunos regantes profundamente egoístas. Hoy aquí renovamos y ratificamos nuestra decisión de seguir luchando, porque se haga justicia con nuestros territorios, con nuestros pueblos y con nuestros ríos. Desde la juventud de Artieda queremos dar las gracias y nunca nos cansaremos de ello a todas y todos los que nos habéis apoyado en este tiempo, ya que hacéis posible que nuestra motivación sea cada día mayor. A quienes de manera implícita o explícita nos demuestran que la única batalla perdida es aquella que no se lucha. No hay palabras ni actos que demuestren el cómo de agradecidas nos sentimos ante las muestras de solidaridad, sobre todo con las ocho personas actualmente imputadas, dos de ellas hoy aquí presentes, acusadas de lesiones públicas, desacato y lesiones solo por defender su tierra. Pero la represión nos hará todavía más fuertes. Por eso seguiremos estando al pie del cañón hasta que se haga justicia. Seguiremos encuñando pancartas hasta que la amenaza del recrecimiento se diluya entre las propias aguas que ella almacena. Y nunca pararemos hasta ver un valle, un río y un pueblo libre. Ni con sus criminalizaciones, ni con sus imputaciones, ni con sus intentos de amedrentarnos podrán poner fin a esta balanza de fuerza e dignidad que nos recorre por dentro. No al recrecimiento de Yesa, no al pantano de Vizcarrués, no a Mularroya. Artieda somos todas, no revelamos ni revelaremos. ¡Yesa no! ¡Pues gehen on! ¡Pues gehen on! ¡Pues gehen on! ¡Pues gehen on!